No te disfraces todavía, por no poder estar hoy aquí Te has quedado en la jorreta, porque te has dejado llevar Estudio Castillo se cae en el aire, pero tu ídolo es el duro Se te ha quedado en los ocultos Tenías miedo a quedarte colgada, y siempre me arrastras con la caramba Lo fácil es, os van a robar, la voz en la rabia, no se para Se te ha quedado en la jorreta, y siempre me arrastras con la caramba Esta vida ya no mola No mola No mola Vuelta pasando a ti, me está hecho por la noche Vuelta pasando a ti, me está hecho por la noche Música 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 Música